Un beso perro, perro, perro. Buenas noches. Buenas noches. Bambi. Buenas noches. Buenas noches. Prende los. Prende los. Por favor. Escúchame, gente. Voy a poner mi micrófono más cerca. No, no, no. Ay. Provece. Ay. Provece. No, no, no. Ay, ay, ay. Este video casi no se ve. Se vamos a comenzar. Vamos a comer esta galletita. No hay gente aquí, eh. Vamos a empezar. Vamos a acompañar. No hay gente. No hay gente. No hay gente. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Coman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército soldado. Mierda. ¡Vamos! Tenemos dos opciones. Podemos volver por donde viene. Es decir, a través de las habitaciones de los guardias. Se tarda más, pero es seguro. O podemos atravesar los bloques de la prisión y acabar en medio de todo el combate. Tú eliges. Vuelta el lodo. Vayamos por los bloques de la prisión. Estoy listo para patear traseros. Claro que sí. ¡Vámoslo! 6-4 aquí, Delta 2. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Iniciamos nuestra misión. 6-4 en posición. Fox 1. Fox 1. 6-4 aquí, Delta 2. ¡Que nadie dispare! Estamos dentro de la prisión. Cambio. Si el mando supiera que he venido a por vosotros, se me caería el pelo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dale. ¡Es por aquí! Bien. ¿Qué demonios ha pasado en esta prisión? No querrás saber. Están atacando a las unitades de tierra. Hay enemigos en todas las direcciones. ¡No te han recibido! ¡Ese es el control! ¡No te han recibido! ¡No te han recibido! ¡No te han recibido! ¡No te han recibido! ¡Vamos! ¡No te han recibido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! No puedo fijar ninguno. 6-4, nos dirigimos a vuestra ubicación, Capio. Recibido. Estamos despejando la zona para la extracción. ¡Marcus, coge las granadas! Granadas. ¿Dónde se tiran las granadas? ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Marcus, usa las granadas! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡No pate, ven! ¡Prepárate, vienen! ¿Qué pasó ahí? Buenas noches, Yajaira, que chao, ya me emploté yo mismo ¡Marcus! Están atravesando la puerta, ¡a cubierto! ¡Prepárate, vienen! ¡Prepárate, vienen! ¡Prepárate, vienen! ¡A cubierto! ¡Venca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Estamos bien, estoy jugando este nuevo juego ¡Sacamos fuera! Delta 1, aquí Delta 2, estamos listos para la extracción, cambio ¡Venca! 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 ¡Chicos, no, no podemos cobrir un objetivo! ¡Necesitamos! ¡Prepárate, vienen! ¡Prepárate! ¿Espera! ¡Aquí vienen! ¡Ya, ya! ¡Premia! ¡Cerpor! ¡Aquí seis, una! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡¡Los mantos no...! 6-1 está herido, repito, 6-1 está herido Atención, abortamos la misión, repito, abortamos la misión, recuperando pelotón Delta ahora Delta, algo se mueve bajo el suelo, cambio Ya veo yo también, estamos mirando Niño, qué coño soy Tenemos que avanzar hacia Raven, ahora Suba, venga, venga Vamos, vamos para allá entonces Ay, mi madre Como tú puedes ver yo le puse en la hito, que es donde dice lo espectador que hay Bienvenido al pelotón Delta ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry, el coronel Hoffman nos está esperando Hoffman Oh, mierda Esto va a ser fabuloso ¡Eh! ¿Tú eres el tal Marcus Fenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Sí Guau, genial No tanto Un traidor como usted no merece llevar el uniforme Me parece que vas a necesitar mucha ayuda ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias Tenemos un plan para terminar esta guerra De una vez por todas Sí, claro Los sensores detectan movimiento enemigo y cerca Este juego es del 2007 ¡Lacus! ¡Cubiertos! ¡Moveos! ¡Mierda! 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 ¡A la derecha! Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos cerdos de un solo disparo Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Por eso necesitamos el resonador ¡Vigilad los dados! ¡Mierda ha fallado! Voy a localizar sus túneles ¡Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que me hayas disparado! ¡No, Dios mío! ¡Allí arriba! ¿Cuánto puedes aportar? No hay contacto con el pelotón alfa La última transmisión fue desde la plaza de Embry Quiero que vayan allí Encuentren a esos hombres Y activen el resonador ¿Tendremos ayuda aérea? ¿Qué? Será broma Tú eres la ayuda, hijo Los nemesis impiden a nuestras aeronaves Entrar en la zona Irán al pie ¡Solo quedan dos! Todo de espera Pero la teniente les dará información Sí, señor Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted, hágalo! Se baja poco volumen del juego Ah, espérate Ah, coño, que está alto el juego Espérate Música Efectos de sonido ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Lo que le dejan todo eso? Y ahí Eso Me ha gustado Espero que se esfuerce al 110% Fénix No hago esto por usted Me escuchó bien ¡Repuertos enemigos! ¡Está cubierto! ¡Está cubierto! ¡Adiós invito a la casa! ¡Buena suerte, Delta! ¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! ¿Dónde está que no fuera rápido? Ah, ok, así Despacio Ven, tío, allá vamos ¿Sigues en forma? Supongo que lo descubrí Aquí, tengo que ser por aquí Ah, ok, ahora sí Estaba muy alto Ay, mi madre No, lo tigre, lo tigre No, 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 no Y por todo en medio Uff Eso como rara la pistola de aquí De nada, tengo lo Vamos a hacer por aquí Por allá Por acá, por acá Este juego es de 2007, imagínate Ah, las granadas son Esta adena Muérete, muérete Al lado Por ahí viene Muerto No me ha lanzado el juego todavía Vuelve a tu agujero Dale con la pistolita La pistola, la pistola Bien Salgamos Tienes a por aquí Los peluñande bien El equipo El equipo blonde Entonces, vamos a esta Ok, let's go Como ya mente va a correr, tiene que agacharse Puntos de control Control, aquí Delta, tenemos a Alpha a la vista, posible muerto en acción, no hay señales del resonador Recibido Delta, sigue buscando Yo abriré la puerta, tengo el código Vamos a abrir la puerta entonces, eso creo que es bueno Ok, entramos Ah, maldita sea Se calienta, nena, la puta bolita Ah, sí Ah, maldita sea Por ahí que ellos salen Son granadas Con tu permiso Que es mejor que ello ocurre Bien Pero todos te sonan igual Ah, maldita sea Ah, maldita sea Y la le pongo A ver No, 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 no A ver El otro, le da Muy bien Espero que el de abajo no se arrojas Su pequeño cumplió dos años la semana pasada Mira, a ti te sale en la esquinita Hay un loquito con un número ahí Que dice 3 Te sale ahí Esos son los espectadores que están en vivo Un punto de control que usen esas peces Peces en un túnel Bueno, podría ser Alfa La identificación no está ¿Eso es el resonador? ¿Y ahora qué? Por ese resonador Marcos ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alfa O podría ser una trampa de los locos Solo hay una forma de saber Nuestro próximo objetivo es la Casa de los Soberanos Adelante Moveos Moveos Los tiradores Los tiradores, los tiradores Oh ¡Me fesco! No ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! Si caen un munición aquí ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Una larva! ¡Muy bien! ¡Muah! ¡Sale ya! ¡Para! ¡Muah! 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 ¿Cómo que no te sale la esquina arriba en la pente? ¿Cómo que no te sale la esquina? ¿Cómo que no te sale la esquina arriba en la pente? ¿Cómo que no te sale la esquina arriba en la pente? ¿Cómo que no te sale la esquina arriba? Gracias. 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 Creo que yo escucho esas voces. Gracias. 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 Pierda. Hagámonos con alguna munición. Matamos. Seguidme. Maldita sea, tío. Es que esos agujeros están por todas partes. Lo normal es que a estas alturas hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa. Sí. El mando lo ha intentado todo, pero nada funciona. Si los Locusts quieren salir, salen. Tú eras pequeño, solía tener pesadillas con esas cosas. Mierda, yo aún las tengo. Parece que tenemos que dividirnos. Fénix, tú y Carmine iréis por la derecha. Dom y yo por la izquierda. Si, señor. Dom. Un momento. Ok, entonces... Tiene que estar por aquí los tígeres, Dom. No, 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 no. Detrás de nosotros. Detrás de nosotros. Sí, señor. Mierda, por ahí. Ok. Ok. Vamos a separar. Hay otro nido a la vuelta de la esquina. Con un observador a la derecha. Acaba primero con él. ¡Mierda! Fue a la derecha. Tengo que matar a ese culpete al mundo. Ya lo tengo. ¡Ah, maldita sea! ¡Se nos acercan, locos! ¡En marcha! ¡Que alguien acabe con ese Troika! ¡Una larva muerta! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, por favor! ¡Ah, que llame ese muchacho de tigre! ¡Qué detalle! ¡No, hay más aquí! ¡Vamos a ver si hay! ¡No tienes que dispararte! ¡Ah, me dale cuenta! ¡Granada, afuera! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Ah, va a querer sumar a mí! ¡Oh, shit! ¡Tengo a uno! ¡Mierda! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora busquemos ese resonador! ¡Vamos! ¡Refuerzos, locos! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, por ejemplo! ¡Pero se sabe algo más de Alpha! ¡Negativo Delta! ¡Seguimos en contacto con ellos! ¡Buencoξ! No tenemosления de unirnos ¡Ese conciento dice las dos personas! ¡Uno! ¡Buenco vez! ¡Buencoấy! ¡Buenco! ¡Mierda! ¡Buencoly 5-6-7-6-7-7-8-7-2-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-5-7-7-7-7-9-7-7-7-7. ¿Qué te parece este jueguito? 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 Sí, es de guerra. 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 Todo despejado. ¿Qué te parece este jueguito? Sí, es de guerra. 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 Sí. Sí, es de guerra. 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 Sí. Sí, es de guerra. ¡Ah, sí! ¡Por aquí! ¡Venga, uno! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aí, vaca corra! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Equipamiento militar! ¡Siempre funciona! ¡Carmine! ¡Bien! ¡Lo sé! ¡Yo abriré la puerta! ¡Tengo el código! ¡Veo que hemos encontrado a Alfa! ¡No veos! ¡Alguien se lo está pasando en grande ahí arriba! ¡Fuerte a suelo! 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 ¡No te muevas! ¡Joder! ¡Es un solo tío! ¡Eso ha sido un memorable! ¡Dentro! ¡Va! ¡Venga! ¡Baja esas escaleras! ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡Me estoy desagradando! ¡Me estoy desagradando! ¡No puedo moverme de mí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡He vuelto al juego! ¡Sí! ¡Eso ha sido precioso! ¿Cómo te llamas, soldado? ¡Soldado Augustus Cole! ¡Pelotón alfa, señor! ¿Cole? ¿Cole Train? Sí, es verdad. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Están esperando en la tumba. Somos el pelotón Delta. Hemos venido a recuperar el dispositivo sónico. Y a sacaros de aquí. Sí, esperábamos el helicóptero. Pero las radios no funcionan una mierda. Señor. Nos hemos dado cuenta. Los sembradores interrumpen las transmisiones. Entonces, esos sembradores son nuestra prioridad, señor. Estoy de acuerdo. Tenemos que restablecer el contacto por radio con control. Enseguida. Entonces, ahora... ¿Qué tenemos que hacer? Número 83. Maldita sea. El que viste y calza. ¿Os acordáis de ese tío? Jugaba en los Cougar. Estaba en la línea defensiva. Estaba en la línea defensiva. ¿Qué será eso? Permaneced vivos. No os mováis de aquí. Jack, sal y arranca esta puerta. Qué jodido. Qué jodido. Muy bien. Vuelve a tu agujero, ¡haz de nosotros! ¡Aquí va! ¡Están puertas fuertes! ¡Ah, pajarito feo! ¡Muyo que ríe! 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 ¡Siguiente! ¡Muyo que ríe! ¡Muyo que ríe! ¡Muyo que ríe! ¡La puerta está abierta! ¿Y dónde fue que salieron esos monstruos? ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¿Qué es ese olor? ¡En serio! ¡Aquí hay algo que huele fatal! ¡Son asquerosos, tío! ¡Volved a vuestro trabajo, soldados! ¡Concentraos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡No las uséis hasta que dé la orden! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! ¡Vosotros dos! ¡Id allí y traed esas armas! Vosotros dos, id allí y traed esas armas 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 La tengo Esto es una mierda Dispara No dispares, eso dará tiempo a que se alineen los satélites Una larva menos Vosotros dos, id allí y traed esas armas Tengo uno ¡Venga! ¡Sí! ¡Adelante! Dispara el arma, soldado ¡Gracias! ¡Dispare el arma, soldado! ¡Bien! ¡Dispare el arma, soldado! 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 Dispara el arma, soldado. No tengo nada. Dispara el arma, soldado. Dispara el arma, soldado. Dispara el arma, soldado. ¡Es así! Deberíamos usar continuamente el batillo del arma. Solo funciona en el exterior y aún así, solo cuando los satélites están arriba. Básicamente, has tenido suerte. Control, aquí Delta. Adelante. No hay manera. Tiene que haber más sembradores. ¡Vamos! Hay que moverse, Alpha está esperando. Cargad las armas. No dispares. No dispares. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Cargando! ¡Todo despejado! ¡Venga, tíos! ¡Tenemos que ir a por Alpha! ¡Tormad! ¡He visto algo! ¡Sube por las escaleras! ¡Bien! ¡Control! ¡Delta! ¡Adelante! ¡Control! ¡Recibido, Delta! ¡La señal es muy débil! Estamos ocupándonos de ese problema. Nos dirigimos a la posición de Alpha. ¡Beta! ¡Aquí dos cuatro! ¡Repite, por favor! ¿Estáis con Alpha? ¿Está despejado el punto de recogida? ¡Nos quedamos sin combustible! ¡Cambio! ¡Negativo dos cuatro! ¡Negativo! ¡Espera! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos, soldado! ¡Está despejado! ¡Vamos, soldado! ¡oh si...! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Shh! ¡Mierda! ¡Es rojas! Quizá no te he hecho ningún favor sacándote de la prisión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es toda esa mierda sobre la operación de Hoffman y su resonador? Sirve para localizar la red subterránea. Luego podremos buscar el corazón de los Locust y Machi... ¡Ajá! ¿Se ha levantado ese? ¡Ajá! ¡Aquí abajo! ¡El último! ¡Allá vamos! ¡No puedo pararlo! Y con este va 3 de 3. Control, aquí Delta. Adelante. Sí, te recibo, Delta. Alto y claro. Todos los sembradores están neutralizados. Ahora vamos a la ubicación de Alpha. ¡Qué buenas noticias, Delta! Esperad a Alpha. Ok. ¡Aquí, Alpha! ¿Dónde demonios estáis? ¡Eh! ¡Oh, joder, tío! ¿Dónde estabas? El pelotón Delta está en la casa de los soberanos. Cambio. ¡Eso es genial! Unos troicas nos tienen acorralados en el tejado. ¡Cambio! Entendido. Esperad ahí. Acabaremos con ellos. No nos vamos a ninguna parte, señor. Delta, corto. Buscad a esos troicas. ¡Enemigos! ¡Prepárate, vienen! ¡Muere! ¡Listo! ¡Bien! ¡Listo! Bueno. Creo que lo podemos dejar hasta aquí, creo yo. Ahí están, tío. ¡Sí! Alpha, tenemos a la vista vuestra ubicación. Nos gustaría tener su munición aquí y ya. Afirmativo, Delta. Corto y cambio. No tengo nada. ¡A melhor! ¡Papá! ¡Va! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, sedios! ¡Vamos! ¡Moveos! 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 ¡Flanquealos por la derecha! ¡A cubier! Siguiente caer. ¡Venga! ¡Flaquearlos! ¡Flaquearlos! ¡Granada afuera! ¡Chupetista! ¡Bien! ¡Infames! ¡Tío, esa tranca! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Esto es...! Hay que moverse, Alpha está esperando. Lo imagino. ¡Por aquí! ¡Ah, maldita sea! ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, maldita sea! ¡Ah, 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 maldita sea! No, no, no. Este edificio era precioso. Está lleno de historia. Y también de mentiras. Hay que tener valor, soldado. Sé lo de tu juicio. Su juicio fue una ber... Señor. ¡Subid allí! Esta calle es el punto de recogida. Hay que despejarlo. Eso significa que no debe haber Locus en tierra ni Nemesis en el aire. ¡Sí! ¡No por esos Troikas! ¡No por esos Troikas! ¡No por esos Troikas! C ¡Siguiente! ¡Una larga mera! 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 ¡Una larga mera!